El cerro del chupón, que no sé cómo se llama ese cerro, chiquitín. ¡Eso es Monterrey! Me dejo caer con todo, la que quiera estar conmigo, ya viste de lo vivo. Me dejo suficia un poquito, me dejo caer con todo, la que quiera estar conmigo, ya viste de lo vivo. La chéven va a empezar, tu tequila va a combinar, tu amor a portar al lado, tu boca la tumba es cal. El ambiente va a empezar, ya se empieza a caluminar, con la batata caldosa, paticia la no volar. La chéven va a empezar, ya se empieza a caluminar, con la batata caldosa, paticia la no volar. La chéven va a empezar, ya se empieza a caluminar, con la batata caldosa, paticia la no volar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!